Señores, terminó el debate presidencial, pero ahora empiezan los resultados del debate. Le cae tremendo bombazo a Donald Trump porque Taylor Swift acaba de anunciar que está apoyando a la candidatura de Kamala Harris. Y sin duda alguna, esto no le cae muy bien a nadie en el partido republicano, sobre todo a esos conservadores, como son usualmente muchos de los seguidores de Taylor Swift, que representa al Midwest, a ese norteamericano nato. Bueno, la estrella Pop dice que Kamala Harris es su mejor opción y les voy a leer lo que ella compartió en su cuenta de Instagram. Este mensaje en el cual le da su total apoyo a Kamala Harris y a Tim Walz como candidatos presidencial y vicepresidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice así, como muchos de ustedes vi el debate de esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas que adoptan estos candidatos sobre los temas que más le interesan, o sea, que más les interesan a ustedes. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre las políticas y planes que proponen para este país. Hace poco me enteré de que una IA, o sea, una inteligencia artificial de mí, apoyando falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump, se publicó en su sitio. Realmente evocó mis temores en torno a la inteligencia artificial y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más sencilla de combatir la información errónea es con la verdad. Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales del 2024. Voy a votar por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda. Creo que es una líder talentosa y de mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula, Tim Walz, que ha defendido los derechos LGBTQ+, la FIV y el derecho de la mujer a su propio cuerpo durante décadas. He investigado y he tomado mi decisión. La investigación es toda suya y la elección es suya. También quiero decir, especialmente a quienes votan por primera vez, recuerden que para votar deben estar registrados. También creo que es mucho más fácil votar de manera anticipada. En mi historia les daré un enlace donde registrarse y encontrar las fechas y la información para votar de manera anticipada. Con amor y esperanza, Taylor Swift, Childless Cat Lady. Y ahí le pone la cereza, the cherry on the top. Dice ella, una doña o una señora de gatos sin hijos. Y esto lo dice a propósito de las críticas que han llovido sobre J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, que ha criticado en varias ocasiones a las mujeres que no tienen hijos, atando esto a una campaña de eliminar la población y de que no tienen... O sea, muchísimas cosas absurdas que yo no voy a repetir acá en esta plataforma, honestamente. No creo que tenga ningún tipo de provecho. Pero lo que sí voy a hacer es decirles que este apoyo de Taylor Swift podría empujar bastante la balanza hacia Kamala Harris, sobre todo de esos votantes indecisos que están buscando razones para poder apoyar a un candidato y no han encontrado nada que todavía los mueva, los motive, los convenza para saber entonces a quién darle su voto, su voz, su elección. Esto en el torneo electoral del próximo 5 de noviembre. A mí me parece que este apoyo de Taylor Swift, quien incluso, ustedes recordarán, se arrepintió de no haber sido más vocal. Hay documentales, incluso creo que en Netflix está ella conversando con su familia en esos tours y esas conversaciones. Ellos son bastante conservadores, sobre todo su padre, su madre, su familia. Y ella decía que ella debió de haber sido más vocal, más clara, más frontal con lo que ella pensaba sobre Donald Trump y sus aspiraciones de llegar al poder en el 2016. Pienso que ahora, después de haber visto la presentación de ambos candidatos, sin duda alguna tenemos que decir lo siguiente. Vio al mismo Trump del 2016, al mismo Trump del 2020, y si ella no estaba de acuerdo con su postura, pues no lo iba a estar hoy. Me imagino que le faltaba ver a Kamala Harris y cómo iba a apreciar su presentación en esta noche importante de debate de ideas y de proyectos presidenciales. La noticia es esta. Taylor Swift acaba de anunciar el apoyo a Kamala Harris y a Tim Walts. Y bueno, para los que no vieron el debate, les dejo el link del video que hice post-debate. No coloqué las imágenes. Voy a estar haciendo. Estamos, como se dan cuenta, todavía en la ruta. Estamos en Dallas, en Texas, para un evento profesional que tuve que venir en estos días. Y me regreso ya, pues, este miércoles a Nueva York, en donde ya cuando esté en el estudio, posiblemente jueves, quiero hacerles, si no es muy antiguo, si no ha pasado el tema todavía, jueves a viernes, posiblemente un análisis del debate, pregunta por pregunta, y cómo fueron las respuestas de los candidatos, tanto de Trump como de Kamala Harris. Mientras tanto, a los que no lo vieron el debate, les voy a colocar ahora los puntos, las conclusiones, estas ponencias finales, tanto de Trump como de Harris, en esta noche histórica de martes 10 de septiembre. Aquí está la conclusión de Kamala Harris. Lo voy a hacer en el orden que sucedió en la televisión. Kamala Harris se despidió primero, luego el expresidente Trump. Aquí está la conclusión de la vicepresidenta Harris. Creo que han escuchado esta noche dos visiones diferentes para nuestro país, una que se concentra en el futuro y la otra que se concentra en el pasado y la intención de que retrocedamos. Pero no vamos a retroceder, no vamos al pasado. Creo que el pueblo estadounidense sabe que tenemos mucho más en común de lo que nos separa y podemos crear un nuevo camino hacia el futuro. Y una visión de eso tiene que haber un plan, entender las aspiraciones, los sueños, las esperanzas, las ambiciones del pueblo estadounidense. Por eso es que yo voy a crear una economía de oportunidad, invertir en negocios pequeños, en familias jóvenes, en lo que podemos hacer para poder proteger a los mayores, lo que podemos hacer para ofrecer a las familias trabajadores y ayudar para que puedan superar el costo de vida. Creo que lo que podemos hacer juntos para poder mantener esa postura de Estados Unidos en el mundo y tener ese respeto que nos merecemos, el respeto también hacia nuestras fuerzas armadas y asegurarnos que tengamos la fuerza más letal en el mundo. Voy a ser una presidenta que va a proteger los derechos fundamentales y el derecho de una mujer de tomar la decisión sobre su propio cuerpo y no que el gobierno le tenga que decir lo que tiene que hacer. Yo comencé mi carrera como abogada, como abogada de la acusación, senadora y ahora vicepresidenta. Y solo tengo un cliente, el pueblo estadounidense. Como fiscal, nunca le pregunté a una víctima, ¿usted es republicana o demócrata? No. Lo único que le pregunté es, ¿está bien? Y ese es el tipo de presidenta que necesitamos ahora. Una presidenta que le importe a usted, que no se ponga antes que ustedes. Yo voy a ser una presidenta para todos los estadounidenses y me voy a concentrar en lo que podemos hacer en los próximos 10 o 20 años para crear un país en el cual invertamos ahora y en el futuro de los estadounidenses. Ahí está. Ella apela al progreso, al futuro, al mirar hacia adelante, a la unión y, pues, a lo que ella ha centrado su mensaje de campaña. Ahora veamos cómo concluyó este debate el expresidente Donald Trump. Gracias, presidenta. Presidente Trump. Bueno, ella dice, voy a hacer esto, lo otro, tal y cual, esas cosas maravillosas. ¿Por qué no las ha hecho? Lleva tres años y medio ahí. Han tenido tres años y medio para arreglar el problema de la frontera, tres años y medio para generar empleo y todo lo que hemos hablado. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Se tiene que ir ahora, ir a esa maravillosa Casa Blanca, ir al Capitolio y juntar a todo el mundo para hacer lo que dice que va a hacer y no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque cree en cosas que el pueblo no cree. Cree en cosas como que no vamos a utilizar energía fósil, no vamos a hacer fractura hidráulica, cosas que van a fortalecer este país. Le gusta o no, Alemania lo hizo y al año estaban con planes de energía normales. No estamos listos. No podemos sacrificar a nuestro país por una visión equivocada. Pero una pregunta sencilla, ¿por qué no lo ha hecho? Somos una nación fallida, una nación en serio declive. Se ríen de nosotros en todo el mundo, en todo el mundo se ríen de nosotros. Conozco muy bien a los líderes, me vienen a ver, me llaman. Nos preguntan, somos la risa, el hazme reír de todo el mundo. Nos preguntan, ¿qué les ha pasado? Ya no somos líderes, no tenemos ni idea de lo que pasa. Tenemos guerras en marcha en el Medio Oriente, guerras en Rusia, Ucrania, acabaremos con una tercera guerra mundial y será una guerra única por el poder de las armas nucleares. Yo reconstruí todo el ejército. Ella renunció a esto. Le regaló cosas a Afganistán, a los talibán. Lo que ha hecho esta gente a este país y lo más difícil es permitir que millones de personas entren a este país. Muchos son delincuentes, criminales y destruyen a este país. El peor presidente, la peor vicepresidenta en la historia de este país. En el caso del expresidente Donald Trump, pues apela a lo que él considera son sus puntos neurálgicos, su mensaje central de que esto es una nación fallida, de que no se ha hecho nada en tres años. Hay que recordar que Kamala no es la presidenta, sino Biden, Joe Biden. Ella es vicepresidenta. Quien toma decisiones en política de Estado es Joe Biden. Recuerda que cuando gobernaba Trump no era Pence el que tomaba decisiones, sino Donald Trump. Era la administración Trump-Pence, pero Trump sobre todo. En este caso es la administración Biden, que como Biden ya no está corriendo, pues se une Harris para que ella herede las cosas buenas y malas que están pasando en la administración. Es válido. Pero no podemos olvidar que ella no toma las decisiones del presidente en lugar de él. Realmente lo hace él. Pero, en fin, él pues se sigue enfocando en esa parte, Ucrania y esto y aquello, y él lo que considera que está todo mal y que él es el único que puede arreglarlo. Obviamente, yo estoy aquí para comentarle las cosas, traerle las informaciones. Rápidamente conceptualizo o resumo. Taylor Swift apoya a Kamala Harris. Kamala Harris despide el debate mostrando su visión de unión y de pasar hacia adelante, pasar la página, dejar el pasado atrás y moverse hacia el futuro. Donald Trump, pues, mostrando lo que considera son las debilidades de una administración que él entiende no ha hecho nada en tres años y medio. La pregunta es, ¿qué opinas tú? Te invito a que me digas en los comentarios qué opinas al respecto. También, por supuesto, siempre te invito a que te suscribas, dale me gusta, coméntame a mí, pero sobre todo compártelo con los demás porque queremos que siga llegando este contenido, esta información, este mensaje a más personas. Si tú quieres que esto llegue a más personas, compártelo en todos los grupos posibles, pero sobre todo dale me gusta porque con eso YouTube empieza a recomendarlo para que otras personas puedan ver lo que estamos haciendo acá a través de Rafael Bello TV. Te invito a que te suscribas. Si ya lo hiciste, puedes utilizar una de las membresías para que apoyes este contenido que estamos haciendo, este periodismo, esta comunicación independiente, objetiva, veraz y sobre todo con una sola agenda, informarte y compartir las cosas contigo. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. ¿Regreso mañana a Nueva York? Bueno, ya hoy, porque ya pasa la una de la mañana mientras hago este video para ustedes, nos vemos otra vez en el estudio y recuerden, saca los dientes, que si le sonríes a la vida, la vida te sonría de vuelta.